Géminis, yo comunico. Mucha gente en las redes sociales me pregunta que si yo soy Géminis, ¿por qué los geminianos hablan hasta por los ojos? Geminiano callado no nació ese día, o tiene una carta muy mal aspectada. La comunicación es importante en este tercer milenio. Echando muchísima jocosidad, algunos de mis compañeros de piso me han preguntado, ¿y tú hablas hasta dormida? Hablar es mi herramienta. Si mi voz se echa a perder, yo no solo no puedo trabajar, no podría estar con ustedes en este encuentro. Así que, querido Géminis, yo comunico es algo que tú haces con todo, con tus gestos, con tu manera de ser, con tu mirada, porque no es solo la palabra. Comunicamos en cada cosa. Te pido, querido Géminis, que para empezar a ejercer tu misión de vida y tu decreto personal, yo comunico, comuniques luz. Un sol a tu alrededor en cada momento. Brilla con la luz de la comunicación positiva, correcta y adecuada. Si eres del signo de Géminis, y todo irá mucho mejor.